Las bandas criminales venezolanas son reconocidas por las autoridades del país por el tipo y la cantidad de armas de fuego que tienen en su poder. Muchas de ellas son de alto calibre. La banda El Cagón se hace cada vez más poderosa y gana más terreno en sus negocios como en el control del tráfico ilegal del buche de pescado, la compra y venta de armas de fuego y las zonas donde operan. Delictivo de material explosivo y metralla, cuando la víctima pisa, baja el émbolo y hace contacto con el positivo de la batería y se produce por supuesto el cierre del sistema y la activación del detonador eléctrico. Pero antes de conocer qué tipo de armamento de guerra posee este peligroso grupo delictivo, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que sepas cuándo publicamos todo nuestro contenido de impacto. La banda de El Cagón es conocida por sus macabras operaciones en los estados de Zulia, Trujillo y Mérida, pero ya sus tentáculos tocan regiones que están más allá de estas tres zonas de Venezuela, lo que indica que su poder sigue en aumento. Pero, ¿qué armas tiene en su poder este grupo tipo criminal para cometer sus delitos y para comprar y vender? Las bandas delictivas, todas tienen casi el mismo armamento de guerra, pero esta mantiene en su poder. Fusiles AK-47, armas largas tipo Gail, pistolas 9 milímetros, granadas de mano e incluso lanzamorteros. Revisemos sus características. Pistolas 9 milímetros tipo Browin, armas semiautomáticas, fabricadas en 1935, alcance de 50 metros, capacidad 13 cartuchos. Fusil automático AK-47, arma de fabricación rusa, desarrollado en los años 40, alcance efectivo a 800 metros o más, calibre de 7.62 x 39 milímetros. Fusil de asalto tipo Gail, desarrollado en 1960, disponible en calibre 5.56 milímetros o 7.62 milímetros. Alcance efectivo de 300 a 500 metros. Puede utilizarse de forma semiautomática o ráfaga. Granadas de mano. Bomba con material combustible. Forma y peso adecuado para lanzarse con la mano. Radio de acción aproximado a 10 metros. Gasolina, mira. Este tipo de armas de alto calibre y de guerra son usadas además por el tren de Aragua e incluso por otras organizaciones como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La banda El Cagón las compra y las vende, incrementando cada vez más la lista de clientes y sus ganancias. Pero por sus cómplices las usan para las extorsiones, asesinatos, para mantener el control donde se encuentran sus negocios, como la pesca de la corvina y distribución del buche. Pero además para quitarse de encima a todo aquel que le estorbe, como los funcionarios de seguridad. En la lucha contra el delito desde el Ministerio Público, hemos hecho un gran esfuerzo por investigar y desmantelar las bandas dedicadas a la extorsión. La banda El Cagón ya no solo opera en estos tres estados del occidente del país, sino también en zonas fronterizas entre Colombia y Venezuela, donde el mercado de las armas parece estar agarrando auge y donde las ganancias siguen siendo millonarias. Si te pareció interesante este contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y de Telegram para más historias que impactan al mundo.